Sí, todo lo que implica el tema de la poda se viene realizando fuertemente. Ustedes bien saben que tuvimos más o menos un mes y medio aproximadamente de mucha lluvia, en el cual lamentablemente esto nos jugó en contra, en el sentido de todo lo que implica el tema de la poda con respecto a eso. Que si bien hay una planificación de agenda que se está llevando adelante, con varios, no solo el sector del señor Perón, también hay otras empresas terciarizadas que están llevando adelante todo lo que es la limpieza, ya sean en plazas, parques públicos, y bueno, y así las demanda que nosotros tenemos a diario todo lo que es el tema de la limpieza en sí. Bueno, el tema de la poda es un tema donde los servicios públicos competen a la parte pública y a la parte privada, cada uno se debe de hacer cargo en lo posible, esto es así, ¿no? Sí, en algunos casos sí, el municipio, ¿no es cierto?, acompaña en todo lo que implica algún árbol, por ejemplo, de que es exuberantemente grande, nosotros siempre tratamos de colaborar, siempre y cuando no esté cumpliendo las funciones de la vereda, ahí sí compete al municipio. En todo lo que implica el tema dentro de un terreno, ya puede ser baldío o dentro de una casa, automáticamente se tiene que hacer cargo el propietario del lugar. Y bueno, y ahora también vemos este trabajo que se están haciendo en distintos establecimientos escolares, y de a poquito, Marcela, seguramente esto se va a ir completando, recordemos que esta cuestión de la cuarentena, económicamente, y también hablando el intendente el otro día en el Consejo Deliberante, bueno, están tratando de llegar en todos los sectores, ¿no? Sí, la verdad que sí, lamentablemente todo lo que influye, ¿no es cierto?, en la economía con esta pandemia, lamentablemente por ahí el esfuerzo, obviamente que es mayor, la demanda es mayor, pero sin presupuesto es bastante preocupante. Pero si bien nosotros nos preocupamos y nos estamos ocupando en varios sectores, en todo lo que implica, por eso dije, de que son empresas terciarizadas, que justamente al recibir estas gradualmente, el turismo en sí, en nuestra localidad, tratamos, ¿no es cierto?, de alguna manera u otra, de tratar de fortalecer el recibimiento, el embellecimiento de nuestra comuna. Entonces, de a poquito se va dando y el tiempo también así nos está acompañando, gracias a Dios también, ¿no?